¿Qué onda esos youtuberos? En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo reparar un balón pinchado, utilizando sólo una jeringa, una aguja hipodérmica y el elemento principal una clara de huevo, y por supuesto, un balón ponchado puede ser de cualquier tipo de estos. Me decido hacer este vídeo, puesto que los que existen ninguno nos muestra el pinchazo, cosa que me genero mucha duda de que si en verdad esto funcione o sea un solo vídeo más, de cosas falsas. Este es el orificio por donde se escapa el aire en este balón de básquetbol, preparamos la clara del huevo, y con la ayuda de la jeringa la inyectamos en el balón por donde le echamos aire, así hasta que se termine toda. Gracias. 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 Una vez que la clara ha sido inyectada en el balón, lo agitamos para que la clara se extienda por todo el interior. Recuerden que este es el orificio por donde se escapa el aire, y en un momento lo veremos cuando le pongamos aire, se darán cuenta porque la clara comenzará a salir por el pinchazo. Gracias. Aquí veremos como comienza a salir la clara, muestra de que el pinchazo existe, después de esto solo le ponemos aire precisamente para que la clara salga por el orificio. Después, le sacamos algo de aire de modo que no salga más la clara y lo ponemos al sol, por unas 5 horas. Coloquen el orificio siempre hacia abajo, pasando estas horas podemos ponerle el aire suficiente de acuerdo a las libras indicadas por el fabricante y a jugar de nuevo con nuestro balón, suerte recuerden suscribirse, comentar, recomendar y botar like si te son de utilidad estos tutoriales, y si quieren que pruebe o haga algún tutorial que les pueda ayudar solo háganmelo saber.